Bienvenido a la prueba escrita del DMV de Georgia de 2025. Esta prueba tiene 60 preguntas con respuestas explicadas para ayudarlo a prepararse para esta prueba. Antes de comenzar, no olvides activar el botón Me Gusta para mantener este canal en funcionamiento. Ahora, aquí está su instructor del DMV para guiarlo a través de las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué deben hacer los conductores cuando ven una luz amarilla parpadeando? A. Acelera lo más rápido posible. B. Cierra los ojos y sigue conduciendo. C. Deténgase inmediatamente. D. Reduzca la velocidad y avance con precaución. La respuesta correcta es D. Reduzca la velocidad y avance con precaución. Al acercarse a una luz amarilla intermitente, los conductores deben reducir la velocidad y tener cuidado al acercarse a la intersección. Les indica que deben estar preparados para reducir la velocidad o detenerse si es necesario. Pregunta 2. ¿Qué te muestran los signos pentagonales? La respuesta correcta es D. Zonas escolares. Las señales pentagonales, las que tienen cinco lados, se utilizan para informar a los conductores sobre las zonas escolares. Cuando vea este tipo de señales, significa que debe tener mucho cuidado y conducir despacio, porque puede haber niños alrededor. Pregunta 3. ¿Qué te dice esta señal sobre el camino que tienes por delante? A. Te estás acercando a un callejón sin salida. B. Comienza una carretera dividida. C. Es una advertencia de una colina empinada. D. La carretera está cerrada por obras. La respuesta correcta es B. Comienza una carretera dividida. Esta señal le permite saber que la carretera está a punto de dividirse en dos carriles separados y deberá tener cuidado al conducir en esta zona. Ayuda a los conductores a comprender el trazado de la carretera y mantenerse seguros. Pregunta 4. ¿Qué te dice esta señal de tráfico sobre la carretera en la que estás? A. Se permite adelantar solo por el lado derecho. B. Se permite adelantar por ambos lados. C. Reducción de carriles. El carril derecho termina pronto. D. No se permite pasar por ningún lado. La respuesta correcta es C. Reducción de carriles. El carril derecho termina pronto. Esta señal de tráfico le indica que el carril derecho de la carretera desaparecerá pronto, por lo que debe incorporarse al carril izquierdo para mantener el tráfico fluyendo sin problemas y de forma segura. Pregunta 5. Cuando vea esta señal, ¿qué debe hacer? A. Acelerar. B. Se acercan a un cruce de ferrocarril y deben prepararse para detenerse. C. Deténgase en cualquier momento. D. Iniciar una carrera. La respuesta correcta es B. Se acercan a un cruce de ferrocarril y deben prepararse para detenerse. Cuando vea esta señal, significa que se está acercando a un cruce de ferrocarril. Debe prepararse para detenerse y comprobar si hay trenes que se aproximan para garantizar su seguridad. Pregunta 6. ¿Cuál de estas cosas es una buena idea cuando quieres cambiar de carril? A. No mires. Simplemente cambia de carril rápidamente. B. No mires tus espejos. C. Mire por encima de su hombro derecho para ver si hay un cambio de carril derecho y de su hombro izquierdo para ver si hay un cambio de carril izquierdo. D. No compruebe si hay puntos ciegos. D. La respuesta correcta es C. Mire por encima de su hombro derecho para ver si hay un cambio de carril derecho y de su hombro izquierdo para ver si hay un cambio de carril izquierdo. Cuando quiera cambiar de carril, es importante comprobar sus puntos ciegos mirando por encima del hombro en la dirección en la que desea ir. Esto le ayuda a asegurarse de que no haya otros automóviles allí, lo que le mantiene a usted y a los demás seguros. Pregunta 7. ¿Qué le dice la flecha verde en una señal de control de uso de carril? A. Detente y espera. B. Puede utilizar este carril. C. Date la vuelta y regresa. T. Acelera y pasa rápido. La respuesta correcta es P. Puede utilizar este carril. Cuando vea una flecha verde en una señal de control de uso de carril, significa que puede usar ese carril. Es como una señal especial que dice que está bien conducir en ese carril. Pregunta 8. ¿En qué circunstancias se le permite utilizar los carriles para vehículos de alta ocupación mientras conduce? A. Cuando tiene dos o más pasajeros en su vehículo. B. Cuando conduces un vehículo de transporte público. C. Cuando conduces un coche eléctrico. D. Todo lo anterior. La respuesta correcta es D. Todo lo anterior. Se puede acceder legalmente a los carriles para vehículos de alta ocupación, HOV, cuando se cumplen condiciones específicas, como tener dos o más pasajeros en el vehículo, operar un vehículo de transporte público o conducir un automóvil eléctrico. Cumplir con estos requisitos permite a los conductores utilizar carriles HOV, promoviendo el uso compartido de vehículos, el uso del transporte público y prácticas de conducción ecológicas. Pregunta 9. ¿Qué te dice esta señal sobre lo que sucede en la carretera? A. Una parada de descanso más adelante. B. Una zona de picnic o parque cercano. C. Abanderado adelante. D. Un cruce escolar. La respuesta correcta es C. Abanderado adelante. Esta señal le permite saber que hay un señalizador más adelante que podría estar dirigiendo el tráfico. Esté preparado para seguir sus instrucciones para mantener a todos seguros en la carretera. Pregunta 10. ¿Qué significa una línea amarilla discontinua en medio de la carretera? A. Rebasar por la izquierda está permitido cuando el camino está despejado. B. No está permitido adelantar. C. Se permite adelantar. D. Tráfico en un solo sentido. La respuesta correcta es A. Rebasar por la izquierda está permitido cuando el camino está despejado. Una línea central amarilla discontinua significa que puede rebasar a otros vehículos por el lado izquierdo siempre que sea seguro y no haya automóviles que se acerquen en sentido contrario. Es como una señal de que puedes sortear el tráfico más lento cuando sea seguro hacerlo. Pregunta 11. ¿Qué debes hacer cuando veas esta señal de tráfico? A. Acelera y pasa rápido. B. Detén tu coche. C. Espere a que otros autos se detengan. D. El tráfico que gira a la izquierda con el semáforo en verde debe ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario. La respuesta correcta es D. El tráfico que gira a la izquierda con el semáforo en verde debe ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario. Esta señal de tráfico nos dice que cuando se enciende una luz verde y los autos quieren girar a la izquierda deben tener cuidado y dejar que los autos que vienen en la otra dirección pasen primero. Ayuda a mantener a todos seguros en la carretera. Pregunta 12. ¿Estás conduciendo hacia una intersección y de repente la señal se vuelve amarilla? ¿A qué te dedicas? A. Acelera para atravesar la luz. B. Detén tu auto inmediatamente. C. Ignora la señal y continúa con normalidad. D. Deténgase antes de entrar a la intersección si puede hacerlo de manera segura. La respuesta correcta es D. Deténgase antes de entrar a la intersección si puede hacerlo de manera segura. Cuando el semáforo se pone amarillo, debes intentar detener tu coche antes de llegar a la intersección si puedes hacerlo de forma segura. Si no puede detenerse de manera segura, está bien cruzar la intersección, pero tenga mucho cuidado. Pregunta 13. ¿Qué tipo de espacio de la vía tienen derecho a utilizar las motocicletas? A. El mismo ancho de carril completo que otros vehículos de motor. B. La acera. C. Solo una pequeña franja al costado de la carretera. D. La zona de césped al lado de la carretera. B. La respuesta correcta es A. El mismo ancho de carril completo que otros vehículos de motor. B. Las motocicletas tienen derecho a utilizar el mismo espacio en la vía que los demás vehículos. B. Esto ayuda a mantener seguros a los pasajeros y les permite viajar como todos los demás. Pregunta 14. ¿Cuánta cobertura de seguro necesitan los conductores, tanto para la protección contra lesiones personales, PIP, como para la responsabilidad por daños a la propiedad? P. La respuesta correcta es A. 10,000 dólares. Los conductores deben tener al menos 10,000 dólares en cobertura de seguro de protección contra lesiones personales, PIP, y responsabilidad por daños a la propiedad, PDL. Esto ayuda a garantizar que, en caso de accidente, haya suficiente dinero para cubrir cualquier lesión o daño. Pregunta 15. ¿Qué es el hielo negro y por qué es tan peligroso? A. No existe. No existe el hielo negro. B. Algo que tus amigos de la escuela usan para cambiar el color del agua que beben. C. Conduces un coche con tracción en las cuatro ruedas, por lo que no tienes que preocuparte por el hielo negro. D. Una gruesa capa de hielo muy transparente, lo que significa que se mezcla bien con la carretera y hace que sea más difícil de ver. La respuesta correcta es D. Una gruesa capa de hielo muy transparente, lo que significa que se mezcla bien con la carretera y hace que sea más difícil de ver. El hielo negro es muy difícil de ver. Esto es lo que lo hace tan peligroso. D. Al conducir con temperaturas más frías y el pavimento está mojado, siempre existe la posibilidad de que se produzca hielo negro. El hielo negro ocurre con frecuencia cuando el sol calienta la nieve y el hielo durante el día. Las temperaturas bajan una vez que se pone el sol y la nieve y el hielo que se convirtieron en agua ahora se congelarán, lo que dificultará su visión. Una zona de la carretera puede parecer mojada cuando en realidad está helada. Esté preparado al conducir durante este tipo de situaciones. Pregunta 16. ¿Cuándo puedes rodear a otro coche en la carretera? La respuesta correcta es D. Ninguna de las anteriores. No debe rebasar a otro automóvil a menos que sea seguro y legal hacerlo. Ninguna de las opciones proporcionadas es una razón segura para adelantar a un automóvil en la carretera. Pregunta 17. ¿Qué les puede pasar a las personas que tienen mucho sueño cuando conducen? La respuesta correcta es D. Puede conducir tan mal que puede parecer que está borracho. Cuando las personas están muy cansadas, pueden conducir tan mal que podría parecer que están borrachas. Es importante descansar lo suficiente antes de conducir para mantenerse seguro en la carretera. Pregunta 18. ¿Cuál es la forma más segura de rebasar a un ciclista cuando lo ve en una carretera sin carriles para bicicletas? A. Reduzca la velocidad y espere hasta que no se acerque ningún tráfico. Luego pase al ciclista dejándole suficiente espacio. B. Pasa al ciclista lo más rápido posible. C. Conduzca muy cerca del ciclista. D. Toque la bocina con fuerza para avisarle al ciclista que viene. La respuesta correcta es A. Reduzca la velocidad y espere hasta que no se acerque ningún tráfico. Luego pase al ciclista dejándole suficiente espacio. Para rebasar a un ciclista de manera segura en una carretera sin carriles para bicicletas, es mejor reducir la velocidad, esperar a que se despeje el tráfico que viene en sentido contrario, y luego rebasar al ciclista dejando suficiente espacio para que usted y el ciclista estén seguros. Esto ayuda a prevenir accidentes y garantiza que todos puedan compartir la carretera cómodamente. Pregunta 19. ¿Cuál es la forma correcta de cambiar de carril cuando estás en la autopista? A. Cierra los ojos y cambia de carril. B. Toca la bocina con fuerza. C. Para en medio de la carretera. D. Señale. Revise los espejos y revise los puntos ciegos antes de cambiar de carril. La respuesta correcta es D. Señale. Revise los espejos y revise los puntos ciegos antes de cambiar de carril. Para cambiar de carril de forma segura en la interestatal, es importante señalar sus intenciones, revisar los espejos y mirar por encima del hombro para comprobar sus puntos ciegos. Esto le ayuda a evitar colisiones con otros vehículos y mantiene la carretera segura. Pregunta 20. ¿Cómo es conducir de noche en comparación con conducir de día? A. Es menos peligroso. B. Es igual de peligroso. C. Es más peligroso. D. Es lo mismo. La respuesta correcta es C. Es más peligroso. Conducir de noche puede ser más peligroso porque es más difícil ver y puede haber más conductores cansados o distraídos en la carretera. Es importante tener mucho cuidado y usar las luces delanteras para mantenerse seguro. Pregunta 21. ¿Qué te dice este letrero que se avecina? A. Un cruce de ferrocarril. B. Más adelante hay una zona de descanso. C. Solo giros a la derecha. D. Hay una rotonda más adelante. La respuesta correcta es A. Un cruce de ferrocarril. Esta señal es un aviso de que se está acercando a un lugar donde una vía de ferrocarril cruza la carretera. Es importante tener cuidado cuando vea esta señal para evitar los trenes que puedan acercarse. Pregunta 22. ¿Cuándo debería mirar por encima del hombro para comprobar su punto ciego? A. Solo al cambiar de carril a la derecha. B. Cada vez que te preparas para cambiar de carril o incorporarte. C. Solo al cambiar de carril a la izquierda. D. Solo cuando estás en una autopista. La respuesta correcta es B. C. Cada vez que te preparas para cambiar de carril o incorporarte. Mirar por encima del hombro para comprobar su punto ciego es una práctica importante para una conducción segura. Implica mirar hacia un lado y detrás de su vehículo para asegurarse de que no haya vehículos ni obstáculos en áreas que no sean visibles en los espejos. Esto es esencial cuando estás considerando cambiar de carril o incorporarte al tráfico para evitar posibles accidentes. Pregunta 23. ¿Qué te dice esta señal de tráfico sobre el camino que tienes por delante? Esta señal de tráfico te ayuda a saber que hay otra carretera que viene por la derecha, por lo que debes tener mucho cuidado y estar atento a los coches que puedan incorporarse a la carretera por la que estás. Es importante mantenerse seguro al conducir. Pregunta 24. ¿Qué necesitas hacer antes de girar a la izquierda? A. Toca la bocina con fuerza. B. Ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. C. Cierra los ojos y espera lo mejor. D. Haz un baile. La respuesta correcta es... B. Ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Antes de girar a la izquierda, es importante ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Esto significa que debes dejarlos pasar antes de girar para evitar una colisión. Pregunta 25. ¿Qué debe hacer cuando un automóvil circula muy cerca de usted? A. Juega un juego de escondite. B. Frena de golpe. C. Muévase hacia la derecha si hay un carril abierto a su derecha. D. Acelera y conduce más rápido. La respuesta correcta es... C. Muévase hacia la derecha si hay un carril abierto a su derecha. Si un automóvil circula muy cerca de usted, es una buena idea moverse con seguridad hacia la derecha si hay un carril abierto disponible. Esto puede ayudarle a usted y al otro conductor a mantenerse seguros y evitar accidentes. Pregunta 26. ¿Qué te dice este letrero sobre el estacionamiento? A. No hay aparcamiento. B. Puede estacionar allí si el conductor permanece en el vehículo. C. Está bien estacionar aquí en cualquier momento. D. Nunca detengas tu vehículo aquí. La respuesta correcta es... A. No hay aparcamiento. Esta señal significa que no se permite aparcar en esta zona. Es importante obedecer la señal para evitar recibir una multa de estacionamiento y mantener el camino despejado para otros conductores. Pregunta 27. ¿Qué debes hacer cuando ves a una persona con un bastón blanco o un perro guía en la carretera? A. Acelera y pasa rápido. B. Toca la bocina con fuerza. C. Conduce muy cerca de ellos. D. Disminuya la velocidad y prepárese para detenerse. La respuesta correcta es... D. Disminuya la velocidad y prepárese para detenerse. Cuando veas a una persona con un bastón blanco o un perro guía, debes reducir la velocidad y prepararte para detenerte para garantizar su seguridad. Esto le ayuda a evitar accidentes y mantiene a todos en la carretera seguros. Pregunta 28. ¿Qué deben hacer los conductores cuando el semáforo no funciona? A. Trate la intersección como una parada de cuatro vías. B. Ignora la intersección. C. Conduce muy rápido. D. Toca la bocina del auto con fuerza. La respuesta correcta es... A. Trate la intersección como una parada de cuatro vías. Cuando un semáforo no funciona, los conductores deben extremar las precauciones. Deben tratar la intersección como una parada de cuatro vías, turnándose para cruzar y asegurándose de que sea seguro continuar. Esto mantiene a todos en la carretera seguros. Pregunta 29. ¿Qué debes hacer cuando ves un vehículo de emergencia con sirenas y luces intermitentes que viene hacia ti? A. Acelera y corre con el vehículo de emergencia. B. Sigue conduciendo como de costumbre. C. Cierra los ojos y espera que desaparezca. D. Gire a la derecha y deténgase. La respuesta correcta es... D. Gire a la derecha y deténgase. Cuando vea un vehículo de emergencia con sirenas y luces intermitentes, debe mover su automóvil de manera rápida y segura hacia el lado derecho de la carretera y detenerse por completo. Esto permite que el vehículo de emergencia pase de manera segura y llegue a su destino para ayudar a otros necesitados. Pregunta 30. ¿Cuándo conviene hacerse a un lado de la carretera y dejar pasar un vehículo de emergencia? A. Independientemente de tu dirección. B. Solo si ves un coche de policía. C. Solo si tienes prisa. D. Solo si estás cerca de un hospital. La respuesta correcta es... A. Independientemente de tu dirección. Es importante detenerse a un lado de la carretera y permitir el paso de un vehículo de emergencia sin importar en qué dirección vaya. Esto les ayuda a llegar a donde necesitan ir de forma rápida y segura. Pregunta 31. ¿Cómo puedes evitar que los coches choquen entre sí? A. Pon música a todo volumen. B. Siga prácticas de conducción segura y obedezca las normas de tráfico. C. Instalar más semáforos. D. Implementar límites de velocidad estrictos. La respuesta correcta es... B. Siga prácticas de conducción segura y obedezca las normas de tráfico. Para evitar que los coches choquen entre sí, uno de los elementos clave es fomentar prácticas de conducción seguras. Esto implica respetar las normas de tráfico, mantener distancias seguras, evitar distracciones y respetar los límites de velocidad. Si bien la infraestructura y la gestión del tráfico desempeñan un papel importante, El comportamiento responsable del conductor es un factor fundamental para prevenir accidentes. Pregunta 32. ¿Cuál es el curso de acción apropiado cuando su visibilidad es limitada mientras conduce? A. Aumenta tu velocidad para llegar más rápido a tu destino. B. Enciende las luces altas. C. Disminuya la velocidad y use las luces bajas en condiciones de mala visibilidad. D. Cierra los ojos brevemente para descansarlos. La respuesta correcta es C. Disminuya la velocidad y use las luces bajas en condiciones de mala visibilidad. Cuando su visibilidad es limitada mientras conduce, es importante ajustar su comportamiento de conducción y tomar las medidas adecuadas para mantener la seguridad. Esto puede incluir reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento, usar luces delanteras o antiniebla y tener mucho cuidado en condiciones climáticas adversas o situaciones de baja visibilidad. En última instancia, el objetivo es adaptarse a las condiciones y tomar decisiones que garanticen la seguridad, tanto propia como de los demás usuarios de la vía. Pregunta 33. ¿Qué te muestra este cartel? A. Helado por delante. B. Sigue el coche de delante. C. Estaciona tu auto aquí. D. Camino lateral. La respuesta correcta es D. Camino lateral. Esta señal le indica que se acerca un camino lateral. Es importante tener esto en cuenta cuando conduce para poder estar atento a los automóviles que entran o salen de esa carretera. Pregunta 34. ¿Qué debes hacer con tus faros cuando llueve? A. Encienda las luces altas. B. Apaga las luces. C. Utilice las luces bajas. D. Usa las luces antiniebla. La respuesta correcta es C. Utilice las luces bajas. Cuando llueve, es una buena idea usar las luces bajas para ayudarte a ver mejor y hacer que tu vehículo sea más visible para los demás en la carretera. Las luces altas pueden causar deslumbramiento y reducir la visibilidad en condiciones de lluvia. Pregunta 35. Si un camión o autobús grande gira a la derecha y usted también quiere girar a la derecha, ¿qué debe hacer? A. Toca la bocina y ve primero. B. Acelerar y adelantar al camión o autobús. C. Cierra los ojos y gira rápidamente. D. Espere hasta que el camión o autobús gire antes de girar. La respuesta correcta es D. Espere hasta que el camión o autobús gire antes de girar. Cuando un camión o autobús grande gira a la derecha, es una buena idea tener paciencia y dejar que ellos giren primero. Esto ayuda a mantener a todos seguros en la carretera. Pregunta 36. ¿Qué puede cambiar la forma en que el alcohol afecta el cuerpo de una persona? A. Su inteligencia. B. Su peso. C. Su altura. D. Su juicio. La respuesta correcta es B. Su peso. La cantidad de alcohol que una persona puede soportar puede verse influenciada por su peso. Generalmente, una persona que pesa más puede absorber más alcohol sin verse afectada en comparación con alguien que pesa menos. Pregunta 37. ¿Cuándo deberías dejar más espacio delante de tu coche cuando necesites parar? A. Al conducir por una carretera recta y despejada. B. En una pendiente. C. Al viajar a altas velocidades. D. Durante las horas del día. La respuesta correcta es B. En una pendiente. Cuando detenga su automóvil en una colina o pendiente, es una buena idea dejar más espacio delante de su automóvil. Este espacio adicional ayuda a evitar que su automóvil se desplace hacia atrás y lo mantiene seguro mientras conduce por colinas. Pregunta 38. ¿En qué orden los semáforos muestran sus colores? De arriba a abajo. A. Azul. Amarillo. Rojo. B. Rojo. Amarillo. Verde. C. Morado. Verde. Naranja. D. Rosa. Marrón. Gris. La respuesta correcta es B. Rojo. Amarillo. Verde. El orden correcto de los semáforos, de arriba a abajo, es rojo en la parte superior, luego amarillo en el medio, y verde en la parte inferior. Los conductores deben saber qué significa cada color para seguir las reglas de tránsito de manera segura. Pregunta 39. ¿Qué es el estacionamiento en paralelo? A. El estacionamiento en paralelo es cuando un vehículo está estacionado paralelo a la acera y otros vehículos estacionados. Paralelo es cuando un vehículo está estacionado perpendicular a la acera. C. El estacionamiento en paralelo es cuando un vehículo está estacionado en un ángulo de 45 grados con respecto a la acera. D. El estacionamiento en paralelo es cuando un vehículo está estacionado en la dirección opuesta al tráfico. La respuesta correcta es A. El estacionamiento en paralelo es cuando un vehículo está estacionado paralelo a la acera y otros vehículos estacionados. El estacionamiento en paralelo es un método específico de estacionar un vehículo al lado de una acera, generalmente entre dos autos estacionados. Se trata de posicionar el vehículo paralelo a la acera, con las ruedas alineadas, y dentro de un espacio de estacionamiento designado. Esta maniobra requiere una cuidadosa coordinación y habilidad para garantizar que el vehículo esté correctamente alineado y no obstruya el tráfico. Pregunta 40. ¿Qué debe hacer al conducir por carreteras nevadas o heladas? A. Conduce super rápido. B. Conduce como si fuera un día soleado. C. Haz muchos giros cerrados. D. Haga cambios de velocidad y dirección más gradualmente de lo que lo haría de otra manera. La respuesta correcta es D. Haga cambios de velocidad y dirección más gradualmente de lo que lo haría de otra manera. Cuando conduce por carreteras nevadas o heladas, es importante tener mucho cuidado. Hacer cambios de velocidad y dirección lentamente le ayuda a mantener el control de su automóvil y evitar accidentes. Pregunta 41. ¿Qué significa una flecha amarilla continua en un semáforo? A. Debe prepararse para detenerse si es seguro hacerlo. B. Debe prepararse para detenerse si es seguro hacerlo. C. Tiene el mismo significado que un semáforo circular en amarillo. D. Debes detenerte por completo inmediatamente. La respuesta correcta es C. Tiene el mismo significado que un semáforo circular en amarillo. Una flecha amarilla fija en un semáforo significa lo mismo que un semáforo circular en amarillo. Es una señal para reducir la velocidad y prepararse para detenerse si puede hacerlo de manera segura, como cuando ve un semáforo en amarillo normal. La respuesta correcta es B. Evite el contacto visual, reduzca la velocidad y déjelos pasar. Cuando te encuentres con un conductor agresivo, es una buena idea evitar el contacto visual, reducir la velocidad y permitirle pasar con seguridad para evitar confrontaciones y mantenerte seguro en la carretera. Pregunta 43. ¿Qué debes hacer cuando ves una luz amarilla fija en una intersección? A. Acelera y ve lo más rápido que puedas. B. Date la vuelta y regresa. C. Disminuya la velocidad y prepárese para detenerse. D. Toca la bocina con fuerza. La respuesta correcta es C. Disminuya la velocidad y prepárese para detenerse. Cuando una luz amarilla está fija en una intersección, es una señal para reducir la velocidad y prepararse para detener su automóvil. Esto ayuda a garantizar que pueda detenerse de manera segura antes de que el semáforo se ponga rojo. Pregunta 44. ¿Cuándo está bien que un conductor rebase a un automóvil por el lado derecho? A. Cuando quieran. B. Si el vehículo está esperando para girar a la izquierda y hay un carril para adelantar disponible. C. Solo por la noche. D. Mientras come un refrigerio. La respuesta correcta es B. Si el vehículo está esperando para girar a la izquierda y hay un carril para adelantar disponible. Es seguro rebasar por el lado derecho de otro automóvil cuando está esperando para girar a la izquierda y hay un carril especial a la derecha para rebasar. Esto ayuda a mantener el tráfico fluido y seguro. Pregunta 45. ¿Qué información transmite este cartel blanco con una imagen? A. Rebase el tráfico en el carril derecho. B. Deténgase inmediatamente. C. Debes reducir la velocidad y moverte al carril derecho. D. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. La respuesta correcta es D. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Esta señal le indica que conduzca por el carril derecho si va más lento que los demás coches. C. Ayuda a mantener el tráfico en movimiento sin problemas y de forma segura. C. Pregunta 46. La respuesta correcta es A. Reducción de la eficacia de los medicamentos y mayor riesgo de efectos secundarios. C. Combinar alcohol con un medicamento recetado puede tener un efecto perjudicial y impedirle conducir con seguridad. Es importante seguir los consejos de su médico y evitar beber alcohol mientras toma medicamentos. Pregunta 47. ¿En qué situación no deberías apuntar tus ruedas directamente hacia adelante? A. Las carreteras siguen siendo las mismas y su estado no cambia. B. Las carreteras pueden volverse más frágiles y propensas a agrietarse o desarrollar baches. C. Las carreteras se vuelven más suaves y flexibles. D. Las carreteras se vuelven más suaves y duraderas. La respuesta correcta es B. Las carreteras pueden volverse más frágiles y propensas a agrietarse o desarrollar baches. C. Cuando las carreteras están expuestas a temperaturas muy frías, se contraen y pueden volverse más quebradizas. Esta contracción y fragilidad pueden provocar el desarrollo de grietas y baches, especialmente si hay ciclos de hielo y deshielo, donde la carretera se congela por la noche y se descongela durante el día. Este proceso puede dañar la superficie de las carreteras y requiere mantenimiento para mantener las carreteras en buenas condiciones. Pregunta 48 ¿Qué debe hacer un conductor al entrar a la interestatal desde una rampa de entrada? A. Debería tocar la bocina con fuerza. B. Deberían conducir lo más rápido que puedan. C. Debería ceder el paso a los conductores que ya están en la interestatal. D. Debería parar y tomar un refrigerio. La respuesta correcta es C. Debería ceder el paso a los conductores que ya están en la interestatal. Cuando un conductor ingresa a la interestatal desde una rampa de entrada o de aceleración, es importante reducir la velocidad y ceder el paso a los automóviles que ya están en la interestatal para incorporarse de manera segura al tráfico. Esto mantiene a todos en la carretera seguros y el tráfico se mueve sin problemas. Pregunta 49 ¿Cómo se debe ajustar el cinturón de seguridad para mantener la seguridad? La respuesta correcta es C. Está ajustado cómodamente sobre los huesos de la cadera y la parte inferior del abdomen. Para mantenerse seguro en un automóvil, el cinturón de seguridad debe usarse bajo, ajustado y a lo largo de los huesos de la cadera y la parte inferior del abdomen. Esto ayuda a protegerlo en caso de una parada repentina o un accidente. Pregunta 50 ¿Qué es lo correcto cuando ve un vehículo de emergencia con luces rojas o azules parpadeantes que se acerca hacia usted? A. Acelera y apártate del camino rápidamente. B. Continúe conduciendo como de costumbre. C. Deténgase a un lado de la carretera y deténgase por completo. D. Conduzca cerca del vehículo de emergencia. La respuesta correcta es C. Deténgase a un lado de la carretera y deténgase por completo. Cuando vea un vehículo de emergencia con luces rojas o azules parpadeantes, debe hacerse a un lado de la carretera y detenerse. Esto ayuda al vehículo de emergencia a llegar rápidamente a donde necesita ir para ayudar a las personas que puedan estar en problemas. Pregunta 51 ¿Qué debe hacer si escucha una sirena mientras conduce, pero no puede ver el vehículo de emergencia? A. Deténgase en la acera y mire para ver si está en su calle. B. Tápate los oídos y cierra los ojos. C. Acelera y sigue adelante. D. Toca la bocina con fuerza. La respuesta correcta es A. Deténgase en la acera y mire para ver si está en su calle. Cuando escuche una sirena, es importante que se detenga a un lado de la carretera y verifique si el vehículo de emergencia se acerca a su calle. Esto les ayuda a pasar de forma segura y rápida, y es una buena manera de ser útiles y seguros. Pregunta 52 ¿Qué debe hacer con sus faros cuando conduce con niebla? A. Encienda las luces altas. B. Apaga las luces. C. Enciende las luces bajas. D. Conducir sin faros. La respuesta correcta es C. Enciende las luces bajas. En climas con niebla, es mejor usar las luces bajas para poder ver mejor y ser visto por otros conductores. Las luces altas pueden reflejarse en la niebla y hacer que sea aún más difícil ver. Pregunta 53 Esta señal con la mano ayuda a que todos comprendan lo que el conductor va a hacer en la carretera. Pregunta 54 ¿Qué medidas puedes tomar para garantizar tu bienestar y seguridad al conducir? A. Programar y asistir periódicamente a controles de la vista. B. Evite distracciones como enviar mensajes de texto o usar el teléfono mientras conduce. C. Descanse lo suficiente y evite conducir cuando esté fatigado. D. Todo lo anterior. La respuesta correcta es D. Todo lo anterior. Garantizar el bienestar y la seguridad al conducir implica varios pasos clave, incluida la programación de controles visuales regulares para mantener una vista óptima, abstenerse de distracciones como enviar mensajes de texto o usar un teléfono mientras se conduce un vehículo y priorizar el descanso adecuado para evitar conducir con fatiga. Al cumplir con estas medidas, los conductores pueden reducir significativamente el riesgo de accidentes y promover prácticas de conducción más seguras. Pregunta 55 ¿Qué pueden hacer los conductores cuando ven un semáforo que muestra una flecha amarilla parpadeante? A. Parar y hacer un picnic. B. Puede girar a la izquierda después de ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario y a los peatones. C. Acelera y conduce más rápido. D. Salude al semáforo. La respuesta correcta es B. Puede girar a la izquierda después de ceder el paso al tráfico que viene en sentido contrario y a los peatones. Cuando te encuentres con un semáforo que muestra una flecha amarilla intermitente, puedes girar a la izquierda después de asegurarte de que es seguro ceder el paso a los coches que vienen en sentido contrario y a las personas que cruzan la calle. Esto ayuda a mantener seguros a todos los que viajan en la carretera. Pregunta 56. ¿Qué debe hacer al conducir por carreteras resbaladizas? A. Conduce muy rápido. B. Túrnense más rápido. C. Tomen turnos más lentamente de lo habitual. D. Cierra los ojos y ve rápido. La respuesta correcta es C. Tomen turnos más lentamente de lo habitual. Cuando las carreteras están resbaladizas, es importante tener mucho cuidado. Debes reducir la velocidad y girar más despacio de lo habitual para evitar resbalar o perder el control de tu coche. Esto ayuda a mantener su seguridad y la de los demás. Pregunta 57. ¿Cuáles son las acciones recomendables a realizar cuando el firme de la carretera está resbaladizo? A. Reduzca la velocidad y conduzca más lento de lo habitual. B. Mantenga una distancia segura de seguimiento. C. Aplique los frenos suavemente y de manera controlada. D. Todo lo anterior. La respuesta correcta es A. Reduzca la velocidad y conduzca más lento de lo habitual. Cuando las carreteras están resbaladizas, es importante aumentar el espacio entre su coche y el de delante. Esto le da más tiempo para detenerse de manera segura y ayuda a prevenir accidentes. Pregunta 58. ¿De qué color son las líneas que separan los carriles del tráfico que van en diferentes direcciones? La respuesta correcta es D. Amarillo. Cuando ve líneas amarillas en la carretera, significa que los carriles están separando el tráfico que circula en direcciones opuestas. Esto ayuda a los conductores a permanecer en los carriles correctos y conducir de forma segura. Pregunta 59. ¿Qué sucede cuando dos automóviles llegan a una parada de cuatro vías al mismo tiempo? A. ¿Deberían correr para ver quién va primero? B. El conductor que llega primero tiene el derecho de paso. C. El auto con la bocina más fuerte va primero. D. Deberían parar y hacer un picnic. La respuesta correcta es B. El conductor que llega primero tiene el derecho de paso. Cuando dos autos llegan a una parada de cuatro vías al mismo tiempo, el auto que llegó primero pasa primero. Es una forma justa de decidir quién se muda y mantiene el tráfico fluido. Pregunta 60. ¿Quién sale primero a la carretera cuando hay un cortejo fúnebre? A. Los vehículos más grandes, como los camiones, tienen el derecho de paso. B. Los vehículos del cortejo fúnebre tienen el derecho de paso. C. Depende de las leyes y regulaciones de tránsito locales. D. Los vehículos del cortejo fúnebre tienen el derecho de paso. La respuesta correcta es B. Los vehículos del cortejo fúnebre tienen el derecho de paso. El derecho de paso en el contexto de una procesión fúnebre determina qué vehículos tienen prioridad en la carretera cuando dicha procesión está en curso. Comprender estas reglas es importante para garantizar un paso respetuoso y seguro de la procesión. Las reglas específicas de derecho de paso pueden variar según la ubicación, por lo que es esencial conocer las leyes y costumbres de tránsito locales en su área. A. Espero que hayas disfrutado este video. Si aún necesita más práctica, mire estos videos o haga clic en este enlace para obtener su hoja de trucos que lo ayudará a aprobar su examen del DMV en su primer intento. Gracias. 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 Gracias.